Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os voy a hablar de una alternativa a Google Adsense muy buena que se llama Hooligan o Hooligan, como le queréis llamar. Es una red que va a pagar CPM, es decir, coste por mil, para webmasters y marketers. Si tú tienes una página que tiene tráfico y quieres monetizarla con anuncios, una solución muy fácil es darte de alta en Hooligan. Hooligan te va a pagar buen CPM, tiene unos precios un poquito más altos que los de Adsense y darse de alta es muy sencillo. Vamos a ver el proceso entero. Voy a hacerlo yo con WordPress, pero puedes hacerlo igual para cualquier sitio que tengas. Lo único que tienes que tener antes de empezar es preparado el dominio desde el cual tú vas a querer hacer los anuncios, tu correo electrónico y tu password, desde luego. Y tienes que gestionar al momento de darte de alta el dominio que tienes preparado, porque es un requisito. Si no puedes poner sus códigos en el momento en que te das de alta, no te dejan avanzar. Así que esto es importante. Cuando vayas a hacerlo, prepara todo antes de empezar. Yo te voy a llevar paso a paso con un sitio de WordPress, pero puedes hacerlo con cualquier sitio. WordPress, Blogger, HTML, el que tú quieras. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like, porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que guardes este video. Guárdalo en tu lista de reproducción favorita. Si no tienes una, dale clic al botoncito de más abajo donde dice más y le pones negocios con Betty Romerito o tutoriales de Betty Romerito, lo que tú quieras, la guardas y así la tienes siempre localizada para su consulta. Y sin más dilación, vamos a ver esta alternativa a Google AdSense, que nos va a permitir trabajar a nosotros como webmasters con páginas que tienen muchas visitas o pocas. No hace falta que tengan miles de visitas, con que tengas unas cuantas visitas es suficiente. Bueno, vamos a hacerlo paso a paso. Lo primero, como te he comentado antes, tener un dominio para trabajarlo. En mi caso, vamos a usar este. Este es un blog que yo uso para demos, pero vamos a poner visitar el sitio, es este. Se llama CPI afiliados, tiene todo en automático, yo no lo toco desde hace muchísimo tiempo, pero nos va a servir para hacer el ejercicio de monetizarlo. Antes de avanzar, vamos a poner dentro del blog dos plugins. El primero, vamos a ello, vamos a ir al dashboard y vamos a ir a plugins, vamos a instalar uno nuevo, vamos a buscar File Manager y vamos a ponerle el primerito, que es este, que es WP File Manager. Vamos a dar clic a instalar. Instalado, lo activamos, listo, y vamos a buscar otro. Tú le pones Code, y ya dice Header Fooder Code Manager. Vamos a poner este, instalar, y lo instalamos, lo activamos, y ya tenemos esos dos plugins preparados. Ya tenemos varias cosas, tenemos el blog, los plugins para gestionar los códigos, y ahora nos vamos a ir a Hooligan. Esto es Hooligan, este es Hooligan Media, ese es su web. Aquí tú puedes tanto comprar como vender tráfico. Fíjate que aquí tiene la opción para Advertiser. Si tú quieres comprar tráfico de diferentes blogs, es decir, en Redes Display, pues aquí tienes la opción de comprar. Pero, si tú quieres ganar dinero con el blog, con el sitio, con la web que ya tienes, entonces tú lo que tienes que hacer es, tal como está la Home, dice, gana más con Hooligan Media. Highest CPMs raised for Publisher. Los más altos, CPM es, coste por mil, ratios para publishers, es decir, para los dueños de los sitios. Vamos a dar clic en Get Hooligan Ads. Entonces, atento, el email, pone el email que realmente uses. Y donde dice Domain Name, vas a poner el sitio que quieres monetizar. Vamos a empezar, vamos a poner una dirección de correo. El sitio, en mi caso, es este, betiromerito.eu, porque yo tengo casi todos los dominios de betiromerito, los tengo yo ahí. Vas a quitar el HTTP, le pones solamente el dominio y la extensión, el password, y le das a registrar. Registrar, mira lo que dice. Querido partner, para continuar usando Hooligan Media, lee los conceptos y acéptalos. Bueno, esa es la política de publicidad, le decimos que ya los hemos leído y lo aceptamos. Y aquí empezamos, copia el siguiente contenido en betiromerito.eu slash ads.txt. Lo puedes copiar o lo puedes descargar. En mi caso, yo lo voy a descargar. Le voy a dar a Download, ¿ves? Lo descargo, ahí está, ads.txt. Y me voy a mi blog de WordPress. Y en los plugins, como ya instalé el File Manager, este, pues lo voy a usar. En la parte de abajo dice WP File Manager, File Manager, le doy click. Simplemente tengo que arrastrar mi archivo a esta parte. Voy a quitar esto, porque me estorba un poco. Ya estamos y lo voy a arrastrar. Fíjate que aquí dice más, en este simbolito, Blood Files. Le voy a dar click y dice que los arrastre o que los seleccione. Voy a arrastrarlo o a seleccionarlo, da igual. Como lo he bajado ya unas cuantas veces, ¿ves? Ahí está, ads.txt. Lo que voy a hacer es renombrarlo. Le voy a dar un botón derecho, le voy a decir Rename y le voy a quitar lo del 2. Para que sea solo ads.txt exactamente como lo pide. Listo, ya lo tengo, ads.txt. Cuando ya lo tenga, me voy a ir a Hooligan y le voy a dar en Verificar. Le voy a ir a click, Verify. Ya está. Y dice que tengo que poner esto entre el head y el head. Lo copio. Todo, copiar. Me voy nuevamente aquí. Me voy a los plugins. Y este es aquí, el que se llama HFSP. Entonces voy a dar a Add New. Add New. Y le voy a poner aquí Hooligan. Es un HTML, display así, bla, bla. Y le vamos a poner la localización header. Dispositivos en todos. Activo. Y aquí copio el snippet. Listo. Y lo guardo. Save. Ya está guardado. Me voy nuevamente aquí. Y le digo Validate. Y ya está. Dice Verificado. ¿Ves? Y le voy a proceder. Proceed. Listo. Ya está. Registro exitoso. Frente de tal. Y a continuación me dice que mi cuenta la activarán entre dos horas y dos semanas posteriores a este registro. Y que espere por el mail de aprobación. Bueno amigos. Pues ya está. He esperado unas tres o cuatro horas. Me han aprobado ya la cuenta. Os enviarán un correo. Abrirlo. Ahí os darán la bienvenida. Y os pondrán un par de archivos. Que ya los tenéis. No tenéis que hacer nada con ellos. Voy a entrar ya al dashboard. Para que lo veáis por dentro. Y la parte difícil ya la hemos hecho. Vamos ahora a la parte sencilla. Este es el dashboard. Como podéis verlo. Es súper sencillo. No hay nada más que hacer. Si os fijáis. Viene el app de XT. El que hemos subido antes. Lo tenemos aquí. Por si lo habéis eliminado. O lo que sea. Aquí lo podéis bajar. Y aquí también lo podéis copiar. ¿Veis? Copito clipboard. Y lo metéis al WordPress que habéis elegido. En mi caso. Recordamos que era este. Que estoy usando estrictamente para este ejemplo. Como ya lo tengo. Ahora lo que voy a hacer es poner los anuncios en este blog. Bueno. Y ¿Cómo voy a empezar a trabajar? Y aquí empieza el verdadero trabajo de nosotros como publishers. Mira. Viene nuestro perfil. El app de XT. Que ya sabes de dónde viene. Las noticias o los news. Voy dándole clic. Muy rápido. ¿Ves? Ahora no hay nada. El script de verificación. Por si lo hemos perdido. Acuérdate que ya lo hemos puesto antes. En nuestro dashboard. Para eso pusimos el plugin para encabezados y pies. Y el file manager. Para tener las dos cosas bien hechas. Luego vamos al ads unit. Esto es con lo que vamos a trabajar. Ads unit. Aquí. Le damos clic. Y aquí van a aparecer todos los detalles de los lugares en los que podemos poner la publicidad. Fíjate que viene el responsive billboard tags. Son los tags. Es lo que vamos a usar. Y vienen muchos sitios para que nosotros podamos la publicidad. Vamos a suponer que vamos a poner uno. Me voy a ver al sitio. Que se yo. Aquí en esa parte de arriba. A ver si me deja. Y lo ponemos. Voy a buscarlo. Y esta parte de arriba es un skyscraper. Aquí vienen las tres responsives. Dice que están recomendados para usar en in-content. Sidebars de stock tablet. Top sidebars. Y debajo de los encabezados o encima de los pies de página. Bueno. Pues hay un montón. Hay leaderboards que puedes poner. Fíjate los tamaños. 7.28x90. Para desktop y tablets. Y para los móviles esta. Bueno. Voy a usar esta. Atento aquí. Si usas un leaderboard. No puedes usar otro. Porque tiene más estilos. Entonces tú tienes que elegir solo uno. Y aquí tengo el leaderboard 1. Y leaderboard 2. Tengo que elegir que leaderboard voy a poner. No puedo poner los dos. Así que me quedo con este. Para ver. Lo copio. Sin más. Y me voy a mi sitio. Aquí en el sitio. Primero quiero que veamos esto. En el sitio voy a ir a los widgets. Me voy a la apariencia. Widgets. Y dentro de mi WordPress voy a hacer un widget nuevo. Se lo voy a cerrar. Ese es el mindset bar. Luego están los de recent post. Y viene header add sección 1. Header add sección 2. Voy a poner este para empezar. ¿Ves? Y aquí le doy a más. Y voy a poner un HTML. Este. Custom. Y lo voy a pegar sin más. Eso es todo. Sin más. Le voy a dar update. Y vamos a ver si aplica el cambio inmediatamente. Refresh. Ahí está. Mira. Powered by Hooligan Media. Genial. Ya está. Súper rápido. Sin problemas. O poniendo código por aquí y por allá. Nada. Tú lo puedes hacer sin más. Y lo bueno de Hooligan Media es que no te pide un mínimo de tráfico. No tienes que tener mil visitas. Dos mil. Tres mil. Nada. Con que tengas visitas ya es suficiente. Entonces está muy bien. Si yo quiero poner, por ejemplo, dentro de este. Voy a cerrar porque tengo también con otros. Si quiero ponerla dentro de un post. También puedo. Puedo hacerlo de manera manual. Puedo ponerlo aquí. ¿Ves? Aquí también voy a poner uno. Por ejemplo. Me voy aquí. A donde dice add units. Y busco un. Uno que sea de 350. Por ejemplo. Responsive MPU tags. Recomiendo para bla, 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 bla. Uno de 300 por 250. Y voy a poner este, por ejemplo. Aleatorio. Lo voy a copiar. Me voy a mi blog. A los widgets. Y ves que yo tengo ya este puesto aquí. Welcome Pack. Recibe tu Welcome Pack de Bienvenida Smart. Y voy a dar clic aquí. Lo voy a duplicar. Y lo voy a. Aquí donde dice bla, bla, bla. Lo voy a quitar todo esto. Y le voy a dar esto. Y aquí le voy a poner. Nada. Que sea un anuncio sin más. Y lo voy a update. Listo. Y me voy aquí nuevamente. Le doy un refresh. Ahí está. Míralo. Powered by Hooligan Media. Genial. Se ve súper bonito. Y están muy adaptados al estilo de este blog. Este blog es de noticias. ¿Ves? CPA y afiliados. Junio 18-2022. Porque esto se actualiza. Cada día. Yo no tengo que hacer nada. Esto es un autoblog famoso. Entonces ahí lo tengo. ¿Tiene visitas? Genial. Voy a tener dinero. No tiene visitas. Pues no pasa nada. Ahí está. Y de esta manera. Tú puedes poner rápidamente los anuncios. De Hooligan Media. Ya has visto que es súper fácil. Lo más difícil. Es esperar a que te apruebe la cuenta. No han tenido. No he tenido ningún problema. Me lo han aprobado sin más. Así que tú no tengas ningún tipo de cargo. Porque te lo aceptarán con toda seguridad. Si tú quieres poner más sitios. Le das clic aquí. Y te va a volver a pedir. Si ya tienes cuenta. Te logueas. Pero tienes que poner aquí. Otra vez el dominio. Pon tu mismo correo. Tu mismo password. Pero cambia el dominio. Y ya puedes poner. Más dominios. Dentro de Hooligan Media. No te quedes solo con uno. ¿Cómo te van a pagar? Vamos a ver. Vamos a las FAQ. Mira. Vamos a ver el mínimo de pago. Aquí está. What is the minimum with the wall? El mínimo son 100 dólares. Si no alcanzas los 100 dólares. En un mes. Bueno. Pues te los pasan al siguiente. ¿Cómo pagan? Net 30. O sea. Después de que llegas a los 100 dólares. Hasta el mes siguiente no te lo pagan. Aquí lo pone. Si en septiembre ya tienes el mínimo de pago. Te lo pagarán en noviembre. Es decir. Net 30. Y te pueden pagar vía. Transferencia bancaria. Pioneer. CL. PayPal. Y PayPal te dice que puede ser sujeto a extra fees. Porque ya sabes que PayPal siempre cobra algo más. Te aceptan también tarjetas de pago. Aceptan Blogger y WordPress. ¿Ves? Aceptamos Blogger. Blogspot. Bueno. Tú pásate por aquí. Y ya revisas todas las preguntas que quieras. Aunque ya lo básico te lo he dicho yo. Ellos trabajan únicamente por el modelo CPM. Es decir. Coste por mil. Bueno. Pues has visto que es muy sencillo realmente. Tú puedes hacer lo mismo con todos los WordPress que tengas. Todos los bloggers que tengas. Incluso si son blogs propios que no están en ninguna de esas plataformas. Puedes ponerlos sin ningún problema. Y empezar a generar ingresos con Hooligan Media. Que es una alternativa muy muy buena a AdSense. Y no tienen mínimo de visitas. Bueno Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Que hayas visto una alternativa más a la monetización de tus sitios. Que ya están. Si ya tienes uno monetizado. No pasa nada. Métele también este script. Y tú mira que anunciante te está dando más dinero. Y así ya puedes elegir quedarte con uno o con otro. Aunque Hooligan está pagando bastante bien a todos los publishers. Espero que te haya gustado esta forma de ganar dinero con Hooligan Media. Que está en modelos CPM para webmasters y marketers. Es una excelente alternativa a Google AdSense. Y si ya tienes tráfico no lo desaproveches. No importa que sea poquito. Porque este no tiene mínimos de tráfico. Y has visto que no es complicado poner los scripts. Es realmente fácil. Lo difícil es lo primero. Y ya te he dicho cómo puedes hacerlo con los plugins. Y luego con los widgets. Bueno Marketer ahora sí me despido. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para ver este vídeo. Te recuerdo que todos los enlaces los voy a dejar aquí abajo. Para que tú te puedas suscribir y no los tengas que buscar por ningún lado. Y te recuerdo una vez más que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.